31 de diciembre 2016 Un 2017 mejor A pocas horas de terminar este año deseamos compartir un importante mensaje que hace Luis Alfonso Moreira Destacado periodista del diario Correo Sobre sus aspiraciones para el año próximo a venir El hombre de prensa nos dice El 2017 debe traernos paz y prosperidad Las diferencias políticas deben dar paso a acuerdos en pro del país La confrontación y el pleito tienen que ceder el paso al diálogo por el bien común El pasado y el futuro deben permitir concentrar esfuerzos en el presente y en la capacidad de construir acuerdos Los problemas del año que se acaba deben ser superados con clase y nobleza Por más dificultades que todos hayan afrontado Debemos ver el mañana como la oportunidad de salir adelante Los asuntos políticos encontrarán solución siempre que sus líderes antepongan los intereses nacionales a los suyos y a sus egos Ha sido un año complicado en muchos aspectos Pero a la vez un reto para hacer del año venidero uno mucho mejor Que la concordia, el perdón y la reconciliación prevalezcan Y que los sentimientos de amor y compasión reinen en los hogares El gran reto que tiene el Perú es promover los acuerdos y superar las diferencias Y realmente queremos construir un país unido y en paz Que la paz y la concordia estén presentes en todas las familias Y que podamos todos hacer votos por un mejor porvenir Hasta aquí el articulista en mención Por nuestra parte Diremos que el año que ya nos deja Ha tenido para la provincia de Payasca sabores y sin sabores Por eso queremos que el 2017 sea un año mejor Para sumar de 31.000 pobladores Que se encargue la pobreza Y la pobreza extrema en los pueblos payasquinos Que mejore la educación y la atención en la salud Que los campos vuelvan a dar sus frutas Que el asistencialismo y populismo de ciertos alcaldes Deje de practicarse Asimismo Que las obras materiales que se emprendan Tengan una verdadera justificación y razón de ser Que las autoridades se acerquen más al ciudadano de a pie Y que mediten bien en lo que tienen que hacer Que no se disculpen con mentiras piadosas Por lo que prometieron y jamás cumplieron Finalmente Que los payasquinos en general Se autovaloren Y contribuyan al desarrollo y progreso de la provincia Que tengan un feliz año Nuevo 2017 De parte del proyecto Doctoral Cantarria y la revista Radial Mirando Nuestro Perú Mirando Nuestro Perú Mirando Nuestro Perú